Turismo en México y en Chiapas es una de las principales palancas de crecimiento económico, tercera fuente de divisas y aporta el 8% del PIB, más de lo que genera la industria de la construcción y se ha convertido en un derecho humano, reveló Gustavo López Pardo, investigador. De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, este sector genera millones de dólares y origina uno de cada diez empleos. Puede llegar a representar 10% del PIB del planeta, lo que implica más de 1.6 billones de dólares en exportaciones. Pero además el turismo es una actividad que se ha convertido en un derecho humano, es decir, el derecho al descanso, a la recreación, al disfrute del ocio se ha convertido en un derecho humano y que los organismos internacionales o gubernamentales lo han incorporado como parte de estas plataformas aspiracionales de alcanzar lo que se conoce como los nuevos objetivos del milenio. Sin embargo, no puede ser visto como una empresa meramente económica. Se trata de una actividad compleja que genera múltiples impactos en el ámbito de la transformación, por lo que las autoridades en Chiapas deben reflexionar sobre sus bondades e impactos negativos, ya que puede generar problemas e incidir en la contaminación si no hay planeación. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.